Con el objetivo de resguardar la flora y fauna de la ciudad, alumnos de distintos establecimientos educacionales de Calama juraron ante las autoridades para así convertirse en forjadores ambientales, comprometiéndose en el liderazgo del cambio que necesita hoy la ciudad y el mundo en relación al medio ambiente, buscando también que entreguen un granito de arena para generar conciencia, no solo entre sus pares, sino que también con sus familias. Los forjadores ambientales nacen por una necesidad estudiantil y más de la comuna, por tener agentes de cambio dentro de la escuela, que el agente de cambio sea dentro y fuera de la escuela, que sea un estudiante en este caso, que pueda transmitir a sus compañeros, a su comunidad educativa, la importancia de hacer educación ambiental, la importancia del cuidado del aire, la importancia del cuidado de la flora, de la fauna nativa. Entonces, yo considero que es fundamental este juramento de forjadores ambientales porque en verdad son agentes de cambio, son pequeños agentes de cambio, los nombramos como pequeños porque todavía son estudiantes, algunos de primero, segundo, tercero básico. Bueno, como pudimos ver hoy, también tenemos estudiantes de enseñanza media, en donde también están generando un cambio de conciencia, como te lo vuelvo a repetir, dentro del establecimiento, pero también en su entorno, en su entorno familiar. Importante llamado a cuidar la biodiversidad existente en Calama, puesto que ayuda a generar conciencia en las personas que aún no conocen más de esta temática. Es por eso que quienes pasaron a ser forjadores ambientales, valoraron esta iniciativa y se comprometieron a trabajar por la tierra. Esta es la primera vez que soy forjador del medio ambiental, ya que se ve muy interesante ayudar a la fauna, a los silvestres, ya que podemos seguir salvando vidas de animales y cosas así. Entonces los niños tienen que estar conscientes de lo que hoy día estamos viviendo para poder enfrentar el futuro. También la conciencia que necesitamos, no tan solo los niños, bueno, en todo caso, hoy día los niños son los nuevos educadores dentro de la familia, porque ellos son los que llevan el mensaje, son los que llevan el contenido de poder también formar a su familia, invitarlos a reciclar y a cuidar nuestro medio ambiente. El trabajo fue desarrollado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social en el Parque Enloa, lugar donde se encuentra uno de los pulmones verdes de Calama y en donde habita gran cantidad de flor y fauna endémica de la zona.